Hola, buenas noches, bienvenidos a lo mejor del entretenimiento aquí en las noticias de Telecaribe. Un día como hoy, 6 de mayo en el año 1840, muere el militar y político colombiano, también presidente de la República de la Nueva Granada entre 1832 y 1837, Francisco de Paula Santander. Muy bien, y en más noticias del entretenimiento, la cultura costeña se caracteriza por ser machista, pero el cantante Poncho Zuleta parece no pensar igual. Los vallenatos se caracterizan por ser machistas, muy machistas, pero una sorpresa se llevaron los asistentes a un concierto del cantante Poncho Zuleta, cuando en medio de una canción le dio un beso en la boca, un momento, ¿en la boca? Sí, en la boca, a sus colegas Iván Villazón y Jorge Oñate, pero es que ya esto no es nuevo en el maestro. ¿Recuerdan el beso que le dio a Silvestre Dangón? Y es que hay otro, con Diomedes Díaz. Poncho, ¿y ese bailecito? Muy amoroso, el intérprete de Orgullosa. Juzguen ustedes. ¿Sabe usted qué causa su sentimiento de satisfacción, placer o felicidad? Aquí se los contamos. ¿Sabe usted qué es dopamina? Aquí le contamos. Lo que usted siente cuando hace lo que más le gusta, no es más nada que la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, que se produce en el cerebro y reacciona frente a los estímulos del medio ambiente. Otra de las sensaciones que regula la segregación de la dopamina es el sueño, la atención, humor y aprendizaje, entre otros. Así que no es placer o satisfacción, es segregación de dopamina. Y así como las drogas, esta crea adicción y es por esto que hay personas adictas al placer, riesgo o juegos de azar. Pero no se confunda, esta también puede ser fabricada artificialmente por medio de un sistema para engañar al cerebro. Espere mañana cuáles son los medicamentos que fabrican su satisfacción. Muy bien, y al set de las noticias nos visitaron el cantante vallenato Feyo Zabaleta y su acordeonero Carlos Carlos. Conozca su nuevo sencillo. Por amarte peleé con mi padre, peleé con mi madre, peleé con todo el mundo. Para nada porque al fin y al cabo tanto sentimiento no sirvió de nada. El cantante Feyo Zabaleta y su acordeonero Carlos Carlos visitaron las noticias para presentarnos por amarte. Sencillo que por estos días se puede escuchar en la radio. Venimos a traer por amarte una canción de mi autoría, una canción nueva llena de sentimiento. Un despecho diferente a los otros, a los demás en que cuento, en que relato una historia. Yo creo que por eso se ha compenetrado mucha gente con ella. Eso es lo que venimos a traer Feyo Zabaleta y Carlos Carlos este día. Voy a estar contigo y hoy me quedo tan solo llorando, porque solo me quedo tu olvido. Muy bien, estaba Andrea González con la importante información del entretenimiento. Liliana, hasta aquí llega nuestro compromiso con la verdad por el día de hoy. Señores, por ahora no es más, recuerden que tenemos una cita mañana puntualitos como siempre. 6 y 37 de la noche. Que descansen. Feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!